Y mi palabra es una vez No te controlo ni me das Y nadie que me comprenda Pero sigo Eso Y donde están las mujeres Una piel en el camino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar También te digo Mariel Que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar Porque no hay que llegar a los primeros Conmigo Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la vez No te controlo ni me das Y nadie que me comprenda Pero sigo ¡Ajua!